Desde la década de los 90, la corrupción aún permanece en las altas esferas del gobierno. Existe sin duda gran responsabilidad en los exgobernantes Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. De verdad es una pena que en el país haya venido la corrupción desde el 85. Bueno, viene la corrupción desde el gobierno del señor Alberto Fujimori. En el tiempo de él, Odebrecht ha ganado 30 obras y desde ahí deben ser investigados estos señores. Y el señor Alan García debería ya estar con prisión preventiva, puesto que no se pase de sinvergüenza. Anda mandando twitters diciendo que los corruptos a la cárcel y que malogran las obras de envergadura. Nosotros los peruanos pedimos que se dicte prisión preventiva para Alan García, para el señor Toledo y para Ollanta Humala que no permitan salir del Perú. El escándalo de Odebrecht da cuenta quienes han sido los responsables para permitir que se conozcan estos contratos con la empresa brasilera. Hechos que sin duda reafirma la hipótesis que siempre los políticos han estado mintiendo. Entonces los peruanos tenemos que dar ejemplo que en este país se puede combatir la corrupción capturando a los presidentes que son los padres de la corrupción en el Perú. La corrupción viene desde los gobiernos municipales, gobiernos regionales y llega a los gobiernos nacionales que es una corrupción más grande y más amplia. La corrupción debe ser denunciada, venga de donde venga. Rosa Olivera se adelanta a manifestar que en corto tiempo habría un golpe de estado que pone en riesgo la estabilidad democrática del país del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si estaría involucrado el señor Pedro Pablo Kuczynski sería una pena para el país porque eso quiere decir que se nos viene un golpe de estado porque los peruanos no vamos a permitir tener a un presidente que haya estado involucrado en actos de corrupción. Ya estamos hartos de que la plata de los peruanos salga del país a paraísos fiscales. Estamos hartos que se eduquen con la plata de los peruanos, que vivan sin trabajar con la plata de todos los peruanos. Yo creo que es momento de poner un alto a la corrupción y debemos de denunciar la corrupción por más chiquita que sea o grande que sea porque la corrupción es corrupción.